Diseñar tu futuro, carreras oficiales de diseño multimedial, diseño gráfico, diseño de videojuegos, diseño de sitios web, cine de animación. Da Vinci, primera escuela de arte multimedial. Hola, mi nombre es... Perdón, es que hace mucho tiempo esa voz me lastima la garganta. Yo en realidad estoy acá nada más que para presentarle a dos personas. Bueno, una persona y un animal. Sí, el animal ese es el de las fotos, mi papá Santiago. No te enojes. Dale, seguí. Bueno, ya se... ¡Ay, mirá! Estoy en la tele. No es una tele. Sí, estoy en la tele. No, no es una tele. Sí, es una tele. Bueno, también es una tele, sí. Bueno. Me pongo nervioso en la tele. Bueno, eh... Esta es mi prueba de personaje. O sea, en realidad es la prueba de personaje de Santiago. Y yo soy el personaje. Eureka. Nada. Era para que vean cómo me movía y cómo hablaba. Si nadie tiene más preguntas, al primero que pregunta le doy un picotazo en la nariz. Gracias. 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 Gracias.